Uso del multímetro El multímetro se utiliza para determinar posibles fallas en el funcionamiento de los componentes de un equipo de cómputo, ya que sirve para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección, pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Para los componentes electrónicos, usa los miliamperes. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Gira la perilla al símbolo de amperes de corriente directa. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de este, de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kilo-ohms o mega-ohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro despliega 1 y emite un sonido, significa que hay continuidad. Si despliega 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición debes sujetar con fuerza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso de la estación de soldado La estación de soldado es una herramienta de trabajo que sirve para unir componentes electrónicos por medio de la aplicación de calor y soldadura. Esta se compone de Pantalla Muestra la temperatura a la que se encuentra operando. Perilla o botones Sirven para modificar la temperatura y poder soldar diferentes tipos de componentes. Lápiz de soldado o cautín Es lo que tendrá contacto con los componentes electrónicos y la soldadura de estaño para unirlos o separarlos. Base Se utiliza para colocar el cautín cuando necesitas mover algún componente. Esponja Sirve para quitar el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor Se ocupa para soldar o desoldar circuitos de montaje superficial y tubos termocontráctiles. Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos. Conecta la altoma corriente. Enchufa el cautín o pistola de calor. Enciéndela y ajusta la temperatura. Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, mueve la temperatura de la estación hasta que marque entre 190 y 200 grados centígrados. Acércale la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se transfiera y retira el cautín. En caso de que necesites quitar un componente, acerca el cautín al punto de soldado. Espera a que se derrita la soldadura y con un extractor, quítala. Retira el componente electrónico. La soldadura Flux se usa cuando sueldas componentes de montaje superficial, como los microchips de las laptops. Realiza lo siguiente. Coloca el microchip donde se va a soldar. Esparce el Flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas. También debes soldar las demás terminales. Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son Mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. Medidas de seguridad y salud laboral. Al reparar equipos de cómputo o se opere con circuitos electrónicos, estarás expuesto a diferentes riesgos en tu área laboral. Pasar mucho tiempo frente a una computadora puede ocasionarte algunos problemas de salud, como dolor muscular, cansancio o incluso pequeñas lesiones en los dedos o manos. Para evitarlos, atiende las siguientes indicaciones. Mantén la cabeza en alto, relaja los hombros, recarga la espalda en la silla, vigila que la flexión de brazo y antebrazo sea de 90 grados. Apoya firmemente los pies al piso y cuida que la altura de la cintura sea mayor a la de las rodillas. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de tu vista y conserva un brazo de distancia con él. Evita trabajar con un alto nivel de brillo y usa lentes para proteger tu vista. Evita posturas incómodas al intentar alcanzar algún objeto. Mejor gira completamente tu silla o levántate de tu asiento. Con los dedos índice, reconoce las teclas F y J mediante las marcas que tienen en alto relieve y entonces coloca el resto de tus dedos sobre las teclas consecuentes de la misma fila. Finalmente, descansa los dedos pulgares sobre la barra espaciadora sin presionarla. Tu mano debe estar alineada con el antebrazo. Posteriormente, identifica las teclas que le corresponden a cada dedo y procura teclearla suavemente solo con el dedo correspondiente. Aunque al principio te costará trabajo, una vez que domines la técnica, podrás escribir mucho más rápido y por más tiempo sin presentar molestias en las manos. Al utilizar el mouse, lo único que debes hacer es cuidar que el antebrazo siempre forme una línea recta continua con la mano. De esta forma, evitarás lesiones en la muñeca y trabajarás cómodamente. Al trabajar con equipos y circuitos electrónicos, asegúrate que el lugar de trabajo tenga suficiente iluminación. Nunca tengas cerca sustancias líquidas ni trabajes con las manos húmedas. Al trabajar con herramientas giratorias, no uses ropa holgada o el cabello suelto en caso de que sea largo. No uses artefactos metálicos como anillos o pulseras. Evita hacer conexiones intermedias que interrumpan la continuidad. Siempre conecta los equipos a un regulador o a una toma de corriente con conexión a tierra. Recuerda no saturar las extensiones o multicontactos, ya que puedes sobrecargarlos y provocar daños a tu equipo o a la instalación eléctrica. Por último, no olvides limpiar diariamente tu lugar de trabajo y mantenerlo en orden al terminar de ocupar cada equipo y herramienta. Lectura de un diagrama electrónico Un diagrama electrónico es la representación gráfica del circuito que compone cualquier aparato eléctrico o electrónico. En este, los componentes se representan con un símbolo acompañado de su nombre y número de pines. Las conexiones con líneas que indican si dos o más componentes están unidos o no, de la siguiente manera. Conexión entre dos líneas Se identifica con un punto. Cruce entre dos líneas sin conexión, no existe el punto, o dependiendo del diagrama también se puede representar de esta forma. Para interpretar un diagrama electrónico, analízalo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Busca el significado de la simbología de los componentes electrónicos que no conozcas. Localiza la fuente de alimentación de corriente directa o alterna, según sea el caso. Busca las conexiones a tierra de todo el diagrama. Realiza una tabla de componentes con su respectiva nomenclatura, para saber cuántos tiene. Los diagramas electrónicos del equipo de cómputo los puedes encontrar en Internet en el sitio de cada fabricante. Proceso de reparación de equipo de cómputo Proceso de reparación de equipo de cómputo Para que el equipo sea eficaz, debes cubrir las siguientes etapas. Antes de inspeccionar el equipo, debes preguntarle al cliente ¿Qué es lo que le ocurre al equipo o si dejó de funcionar sin razón aparente? ¿Cuál es el propósito específico de la reparación que solicita? ¿Con qué sistema operativo trabaja? ¿Cuál es su modelo exacto? Tener a la mano esta información te permitirá ahorrar tiempo en el proceso. En esta etapa deberás determinar si es necesario un mantenimiento de software o de hardware. Para ello tienes que verificar el funcionamiento de Si algo falla en estos elementos, deberás Desarmar el equipo Limpiar todos los sistemas Cambiar componentes dañados Acondicionar el sistema de enfriamiento Armar nuevamente el equipo Si el equipo no tiene fallas en el hardware, debes verificar lo siguiente Saturación de disco duro Presencia de virus Sistema operativo BIOS Programas de inicio Por último, si la máquina sigue teniendo problemas, será conveniente un formateo completo para regresarla al estado de fábrica.